Bueno, estamos de huerta con más AgroSummit y en esta oportunidad vamos a hablar de agricultura orgánica. Estoy con dos pesos pesados del tema, Darío Ortiz, que es presidente del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, y Guillermo Frusto, que es fundador de Pampar Gourmet, lo estamos escuchando desde Potrerillos. ¿Puede ser? ¿Cómo estás, Guillermo? Sí, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Una pregunta capaz de disparador, y empiezo con Darío, que lo tengo acá al lado. ¿Cómo trabaja la agricultura orgánica hoy en la Argentina? Bueno, viene trabajando desde hace 30 años. No es hoy, sino es la sumatoria del tiempo. Y la agricultura orgánica hoy, digamos, la podemos dividir en mercado interno y mercado externo. El mercado externo representa el 97% de la producción bruta total de lo que es producción orgánica en la Argentina, y el 3% es el mercado interno. Bueno, fiel exponente al mercado interno, que empezó hace también hace ya varios años, como 20 años atrás. Acá lo tenés a Guillermo Frusto, con su marca Pampa Gourmet, que hace productos elaborados, salsas, que vienen de producción toda orgánica. Bien. ¿Cuál es tu opinión, Guillermo, sobre cómo se trabaja hoy con la agricultura orgánica? Mirá, creo que es algo que, a nivel, digamos, extensivo, Argentina es bastante reconocida por su gran superficie. Y a nivel intensivo, como nosotros que hacemos pequeñas cosas, pequeñas producciones, como tomate, perejil, digamos, nosotros nos producimos lo que nos falta. Y, bueno, viene creciendo. Nosotros, más que extensivo, somos una boutique. Hacemos productos totalmente diferenciados. No hacemos nada a gran escala por ahora. Todos los años venimos creciendo un poco, porque a nivel interno el mercado viene creciendo mucho. Y ahora estamos tratando de, a poco, de empezar a exportar a Brasil y a Chile. Y, Chermo, ya que estamos hablando un poco sobre tu emprendimiento, que es un clásico, ya podemos decir, ¿me querés contar cómo se inició y por qué decidiste ir por el lado de lo orgánico? Mirá, yo en realidad soy arquitecto de formación y siempre me gustó la parte de campo y la agricultura. Y, bueno, empecé como apicultor en el 2003, con un pequeño emprendimiento. Y en el 2004 vino la crisis de la miel. Y, bueno, tratamos de... Teníamos un producto que en ese momento, como no se exportaba, no valía nada. Entonces tratamos de generarle valor agregado y diferenciación y empezamos a cocinar con la miel que teníamos. Y así nació Pampa Gourmet en el 2004, en abril del 2004. Y siempre tuvimos en claro que queríamos ir para el lado de lo orgánico. En el 2007 armamos un plan de negocios y habíamos puesto en uno de los ítems que a largo plazo queríamos integrarnos, o sea, producir algunas de nuestras materias primas y ser orgánicos. Nos costó más tiempo de lo que pensábamos. Y gracias a un amigo que tiene un campo en Cardales, donde antiguamente producía arándanos, empezamos a certificarlo, sí creo que fue por el 2015. Y ahí de a poco empezamos a hacer diferentes productos y, bueno, la ventaja que tenemos nosotros es que los procesamos y lo transformamos. Le damos valor agregado y lo transformamos en salsas y distintos otros productos. Cada vez tratamos ahora, vamos, de a poco abarcando algunas cosas más. Espectacular. No, preguntarte tal vez, Darío, sobre las certificaciones de las que hablaba Guillermo recién. ¿Es muy difícil certificar hoy orgánico en la Argentina? Yo no lo plantearía como difícil o fácil. Es un proceso en el cual tenés que seguir la normativa que existe y que está reglamentada. O sea, si vos seguís los pasos que te da la normativa, es fácil llegar. En mi caso personal, yo vengo de la construcción, como Guille, que era arquitecto, yo soy maestro mayor de obras, y yo me puse a hacer el primer pollo orgánico certificado en la Argentina. O sea, y lo hice en tres años. O sea, que en experiencia personal no es difícil o fácil, sino es la energía que uno le pone al sistema de trabajo. Y cuando vos estás hablando de un sistema orgánico, estás hablando de un sistema reglado, reglamentado, en el cual hay trazabilidad, hay biodiversidad, hay bienestar animal, hay cuidado del medio ambiente, hay cuidado de la gente que trabaja. Hay un montón de valores que se ponen en evidencia a través del trabajo de la agricultura orgánica en general. La certificación de orgánico es algo que se expide mucho a la hora de exportar. Cuando vos exportás sí o sí, para salir con una etiqueta diferenciada de valor agregado, sí o sí tiene que ser orgánico si no es convencional. La exportación en la Argentina, nosotros exportamos mucho a Comunidad Europea, que sería la normativa que tenemos equivalencia a nosotros. Nosotros tenemos equivalencias con Europa, con Japón, con Suiza. Y con Estados Unidos no tenemos una equivalencia, pero sí se exporta mucho producto Argentina a Estados Unidos, que sale con la normativa americana, digamos. Entonces tenemos como esa, digamos, hay como dos normativas que van de la mano, pero uno sale como convencional, que sería la norma americana, porque la Argentina no la reconoce, y la otra se exporta a Europa como orgánico, digamos. Porque yo te iba a preguntar, y les pregunto a los dos, digo, si el término orgánico en la Argentina está un poco bastardeado, como que quizás se usa cuando no hay certificación. ¿Cuál es tu opinión, Darío? Bueno, sí, sí. De hecho lo usan como argumento de venta. Exacto. Se usa porque, en realidad, cuando vos tenés un sello, está buena esta pregunta que hacés, porque nos ayuda a nosotros como movimiento a contarle a la gente que está habida de productos saludables, con cuidado de medio ambiente, teniendo en cuenta muy el tema de este cuidado de medio ambiente. Entonces nos ayuda a nosotros a seguir informando. Sí o sí, para cuando vos entregás un producto orgánico, necesitas cumplir con toda la normativa. Y muchos están en la calle sin tener el etiquetado. Es muy importante que la gente vea que en la etiqueta del producto esté el logo de Orgánico Argentino. Sí o sí, para que un producto sea certificado orgánico, es con el logo. Ya sea cuando te vienen las verduras, cuando te viene el pollo, cuando te viene la salsa de Pampa Gourmet. O sea, cuando te viene todo lo que es producto, lo único que hay que mirar es la etiqueta. Y en la etiqueta, si está el logo de Orgánico Argentino, es orgánico. Te puedes quedar tranquilo, si no, no. Si no, no. Y eso implica trazabilidad. Atrás de eso, por supuesto, está la parte normativa del Senasa, que es el que hace el control, y a su vez las certificadoras, que es la otra pata privada, digamos, que son prestadores de servicios, que hacen el control de la trazabilidad de los productos. O sea, Guille te puede contar, sus campos están con trazabilidad. O sea, él tiene que llegar a tener el producto final, y lo que hace la certificadora te controla la trazabilidad. O sea, va del producto final hacia la semilla. Y no hay que contarle nada a la certificadora. Tienen que venir, revisan los papeles, y si en los papeles está toda la trazabilidad completa del producto, es un producto orgánico. O sea, están certificando que eso sucede. Después podemos decir, no, a mí no me parece la certificadora. A mí sí está esa charla, pero bueno, es una charla más de otro espacio. En este está bueno que sepan que para el producto, que esté orgánico certificado, tenga el logo de calidad de Orgánico Argentino. Perfecto. Ya que estamos hablando de lo orgánico como elemento capaz de marketing o elemento que ayuda a la venta, Guillermo, yo te quiero preguntar si hoy es rentable, desde el punto de vista, hacer todo el proceso de certificación, generar la etiqueta de la que hablaba Darío recién. ¿Es rentable hoy ser orgánico? Mira, sí, sí, es rentable y más allá de la rentabilidad, es la garantía que le das al consumidor de que es un producto que está totalmente controlado. Como decía Darío, nosotros recibimos auditorías dos veces por año de la certificadora donde tenemos que mostrar todo lo que hicimos, lo que usamos. A su vez, también recibimos auditoría del Senasa. Y eso es la garantía para el consumidor de que está comiendo un alimento sano, donde cuidamos la tierra, cuidamos el medio ambiente, si hay animales, el tema del bienestar animal. Y sí, es rentable. Es rentable, los volúmenes son menores a la hora de producir, pero bueno, eso se compensa un poco con precio. Y también, como decía Darío, lo que te lleva a hacer esto es la pasión. Es la pasión por lo sano, por cuidar el medio ambiente. Y eso es lo que más empuja. Y digamos, hoy en día el consumidor capacitado busca eso, busca productos sanos, saludables, una diferenciación absoluta por lo sano y lo saludable. Justo te iba a preguntar si hay una demanda real de productos orgánicos o si al consumidor hoy le da igual lo que consume. No, no, yo creo que con el tema de las redes sociales hoy es mucho más fácil informar y transmitir qué significa orgánico y que la gente conozca más. Es mucho más fácil por ahí que antes poder comunicarlo. ¿Y cuál es tu opinión, Darío? ¿Es más fácil hoy poder comunicar temas relacionados con lo orgánico o todavía la demanda no es lo suficientemente importante? Hay una demanda que es creciente. Hay mucha gente ávida de un producto orgánico. El tema es que, a ver, a nivel general, cuando vos haces, por ejemplo, horticultura, cuando salís a comercializar eso, los productos, las verduras, el costo de producir orgánico o el costo de producir convencional, te diría que es más bajo en el tiempo producir orgánico que convencional. Y cuando vos estabilizás la huerta, ¿qué significa estabilizar la huerta? Ponerle biodiversidad a todo el sistema. O sea, vos le dotás de biodiversidad al sistema que se te protege solo el sistema, sin ponerle agroquímicos, agrotóxicos, ningún promotor de crecimiento, nada. Y el sistema entra en régimen, puede producir más o igual que un sistema convencional sin dañar el medio ambiente. Ahora, el costo de esa producción vendría a tener un costo muy similar a la producción, digamos, convencional. Entonces el costo de la verdura es un costo que está dentro del mismo costo. Lo de Guillermo, que es algo especial, hablará él de sus costos, digamos, para tener una idea, pero creo yo que también linkea con lo que está dando vuelta a lo convencional. En mi caso en particular, porque yo lo referencio conmigo, que es producción animal, que hago avicultura, los costos de un pollo orgánico son 5 veces superiores al costo de un pollo convencional. Pero no es solamente acá en la Argentina, es internacional el tema. ¿Por qué? Porque el 80% del costo del producto es el alimento. Y el alimento que le damos a los pollos es un alimento de procedencia orgánica, la cual sale un 50% más en dólares, y comen el doble de tiempo esos pollos, porque esos pollos salen a faena en los 90 días. Entonces cuando comparás el producto, cuando el comercial va a vender, dice, es lo mismo que lo orgánico, pero sin certificación. Y ahí empiezan estos temas que hacen confundir al consumidor. Y realmente no es lo mismo que lo orgánico. Y el tema de la certificación tiene un porcentaje muy chico dentro del costo de la producción. Bien. Yo te quiero preguntar algo que capaz es un poco controversial, pero decías que el pollo sale, en tu caso, 5 veces más que un pollo convencional. Al tener un costo tan alto, ¿vos considerás que quizás lo orgánico a veces deja gente afuera? Bueno, puede ser, sí. Pero en este caso puntual. No en todos los casos. No en todos los casos. O sea que existe una forma de reducir los costos lo suficientemente. Te lo conté, en la verdura no hay esa diferencia de precios. En la salsa no hay esa diferencia de precios. En todo lo que se produce alrededor de lo orgánico no hay esa diferencia de precios. En la única, en esta proteína animal, la cual la industria desarrolló muy bien, que es la avicultura, que está muy bien desarrollada, tiene una proteína animal a gran escala y muy bajo costo para alimentar a la comunidad. Bueno, no pasa lo mismo con la avicultura orgánica. Es completamente diferente. Si vos vas a Francia, vas a España, un pollo orgánico, la gente tiene otra cultura en la avicultura y se planta diferente en este caso en específico. Ya saben que tienen que ir a comer un pollo que es ecológico, que tiene tantos días de crianza, que tiene este sabor, esta textura. Buscan eso. Bueno, hay un consumidor ávido del pollo orgánico, de hecho lo estamos comercializando hace tres años. O sea que algunos quedan afuera y otros no. Perfecto. ¿Qué es el marco? Y mirá, te puedo hacer un comentario, te puedo hacer un comentario del pollo. Mirá, cuando probé los pollos de Darío, cuando yo era chico mi abuelo tenía pollos en su casa, que bueno, eran alimentados con maíz y con verduras que él le daba. Cuando probé los pollos de Darío, sentí el pollo ese que no comía hace 35 años. Es una carne firme, el hueso tiene otro color, otro sabor. Lo que comemos hoy, te diría que comparado con lo de Darío, son dos productos distintos. No, me imagino que sí. Le estaba por preguntar justamente a Darío como última pregunta, para que nos cuentes un poco qué es MAPO, el Movimiento Argentino de la Producción Orgánica, y qué importancia tiene para los productores asociados. Bueno, el MAPO es el Movimiento Argentino de Productores Orgánicos, es una institución que tiene 27 años. Es muy importante para todos los productores, en realidad somos pocos socios, pero trabajamos para todo el sector. El MAPO vendría a ser como una especie de cámara de cámaras, ¿por qué? Porque tenemos diferentes actores con diferentes intereses dentro del espacio, digamos. O sea, tenemos exportadores, tenemos gente de mercado interno, no tenemos comercializadores, consumidores finales, que también necesitan información, a los cuales le brindamos servicio de apoyo. Y bueno, estamos trabajando para todo el mundo orgánico, digamos, en general. Y somos el nexo, digamos, uno de los nexos con la parte institucional del Estado. Bien, no quería dejar de preguntártelo, porque me parece que es súper importante desde atrás tener un movimiento. Les agradezco a los dos muchísimo por estar con nosotros. Incluso desde Potrerillos, muchísimas gracias a Darío Ortiz y Guillermo Frustro, que estuvieron acá con nosotros en este Agrosame. Volvemos en un minuto, nada más.